En 1998, Pixar le daría una sorpresa al mundo apostando por realizar una película con una fuerte crítica social. Siendo que tras el éxito de Toy Story, nadie esperaría que Bichos tuviese un enfoque mucho más oscuro para una cinta animada infantil. Aquí veríamos no solo un profundo mensaje para los espectadores, sino también a uno de los mejores villanos de Pixar y en este video les explicaré por qué. La historia comienza mostrándonos la tranquila vida de una colonia de hormigas realizando una recolección de comida. Como en cualquier pequeña sociedad, todos y cada uno de los individuos tienen diferentes roles para contribuir en dicha labor. Y es aquí donde conoceríamos a la princesa Ata quien pronto se convertirá en la reina ya que su madre le cederá la corona. A tener que aprender todo lo que conlleva ser la monarca se ve en una constante presión por querer que todo sea perfecto. Al mismo tiempo, su hermana menor Dot también es una princesa pero con muchas menos obligaciones ya que todavía es una niña. De repente un tallo le caería encima a la princesa Ata siendo que accidentalmente había sido arrojado por nuestro protagonista. Flick a pesar de ser una hormiga común es básicamente un genio problemático que tiene muy buenas intenciones pero casi nada le sale bien. Y es que no sería la primera vez que las otras hormigas le dirían que debería dejar de inventar cosas y ayudar como todos los demás. A diferencia de la mayoría, Dot siempre había apoyado a Flick y le tendría confianza para comentarle sus problemas. Un bonito mensaje de Flick le haría saber que las grandes cosas requieren de mucha paciencia y esfuerzo para llegar a conseguir lo que uno más quiere. Es en ese momento que todos en la colonia escucharían una alerta por lo que entrarían en pánico y comenzarían a correr. La reina les indicaría que cada hormiga debe dejar la comida en la piedra del tributo y luego reunirse todos en el hormiguero. Debido a que previamente Flick se había atorado y llegaría tarde, su máquina terminaría botando la comida desafortunadamente. A pesar del esfuerzo de Flick por detenerla, toda la comida acabaría cayendo hacia el arroyo por lo que éste buscaría notificarle a la princesa. Cuando todas las hormigas estaban esperando dentro del hormiguero, éstas serían invadidas por una banda de saltamontes agresivos. Siendo que ahora conoceríamos al villano principal. Resulta que Hopper es el líder de los saltamontes, el cual ha estado aterrorizando a las hormigas desde hace tiempo. No por nada, la recolección de comida que habían realizado era debido a que Hopper así se los demandaba. Desde la presentación, este villano nos daría de las mejores frases que podemos encontrar. Con que tú fuiste. No, no es verdad, él es el que... Aprende la regla de un líder, toda falla es tu falla. Estando molesto porque las hormigas perdieron la comida que les correspondía, les daría una amenaza disfrazada de una oportunidad. Ya que éstas deberían recolectar el doble de comida antes de que la última hoja cayera y comenzara el invierno. Una vez que partieran los saltamontes, las hormigas culparían a Flick y por ende tendrían que llevar a cabo un juicio para saber su sentencia. Mientras la princesa y el jurado discutían el escarmiento, Flick tendría una idea para solucionar su problema. La cual era ir a la gran ciudad para reunir a un grupo de los bichos más rudos que le ayudaran a combatir a los saltamontes. Si bien al principio parecía una locura, las demás hormigas aceptarían ya que al no estar Flick no había posibilidades de que volviera a arruinar la recolección. A la mañana siguiente, Flick emprendería el camino a la ciudad, por lo que antes de eso, Dot le desearía buena suerte. La mitad de las hormigas estarían contentas porque Flick se fue, la otra mitad no le tendría confianza pero solo Dot la apoyaba realmente. En la gran ciudad, un grupo de bichos conformaban un espectáculo de circo a cargo de una pulga llamada Petey. No será una sorpresa que la mayoría de los actos no salían muy bien, por lo que eso haría que gran parte del público se fuera. Para evitar que eso pasara, Petey prepararía un show espectacular llamado Muerte al Diente. En resumidas cuentas, todo sale mal debido a que Tuck y Ro le hacen prender la cadena de fósforos y así rompen la coordinación del resto del grupo. Petey sería lanzado al papel matamoscas y cuando parecía que iba a escapar, el fuego lo alcanzaría. Estando muy molesto, los despediría a todos, aunque contra todo pronóstico, al público le había encantado. Flick llegaría a la gran ciudad en donde descubriría que la vida era muy diferente a como él estaba acostumbrado. Al avistar un bar, Flick decidiría ir y por casualidades de la vida, allí mismo se encontraban los bichos que habían sido despedidos. En ese momento, las moscas que habían estado en el show llegarían para molestar a Francis, la mariquita, ya que habían peleado anteriormente. Los bichos intentarían armar un espectáculo para así intimidarlos y no tener que enfrentarlos, pero eso no funcionaría. Al hacer rodar el lugar, todo terminaría hecho un desastre, lo cual llevaría a Flick a creer que el enfrentamiento lo habían ganado ellos. Un malentendido les haría pensar a los bichos que Flick era un cazatalentos, mientras que Flick sí creía que ellos eran guerreros de verdad. Al no tener tiempo para explicarles la situación, ya que tendrían mucha prisa por partir, Flick y los bichos finalmente llegarían al hormiguero. Si bien al principio las hormigas estaban asustadas, Flick les haría saber que él los reunió, por lo que los presentaría a la colonia. La mayoría estarían contentos y a la vez impresionados por la hazaña de Flick, excepto la princesa Ata, lo cual me gustaría analizar más adelante. Las hormigas darían una fiesta de bienvenida para los bichos, la cual iba de maravilla con la música y comida que habían preparado. No obstante, cuando las exploradoras hicieron un mural y una pequeña obra de teatro, los bichos se darían cuenta de lo que estaba pasando. Cuando Flick estaba dando un discurso de agradecimiento, Rossi le contaría la verdad respecto a que eran bichos de circo. Debido a que ellos estarían por retirarse y Flick empezaba a actuar muy sospechoso, Ata tenía el presentimiento de que algo estaba mal. Tanto los bichos como Flick empezarían a discutir respecto a quién tenía la culpa del malentendido y eso los haría molestarse con él. A pesar de que Flick les había suplicado, ellos decidirían partir, por lo que Ata confirmaría su sospecha se iría a notificarle a la reina. En ese mismo instante, Dot, quien nos estaba observando, sería llevada por el hojadre de un diente de león corriendo peligro de caer. Al haberse aferrado a Rami, Flick notaría como a pocos metros de allí se encontraba un nido, por lo que un profundo miedo lo haría salir huyendo. Resulta que un jilguero americano hembra comenzaría a perseguir a los protagonistas para devorarlos. Al notar que Dot estaba en peligro, los bichos tendrían que rescatarla, por lo que Francis la atraparía en el aire lastimando su pierna en el proceso. Con la ayuda de todos los bichos, rescatarían a Dot y justo antes de que el ave los atrapara, estos se salvarían por un árbol espinoso. Ganándose así la gratitud y el respeto de toda la colonia, por lo que una vez más estarían convencidos de que son guerreros reales. Como ahora Ata estaría impresionada, pensando que lo que le dijo Flick era verdad, le pediría una disculpa y al mismo tiempo le agradecería. Siendo finalmente la primera vez que ambos se abrirían a tener una conversación. Ata le explicaría como la presión de convertirse en reina y como cada equivocación que comete la hace sentir observada por los demás. Descubriendo que es exactamente así como todos en la colonia trataban a Flick empezando a tener empatía por él. Algo que definitivamente vamos a abarcar más adelante en el análisis. Al mencionar que fue muy valiente por enfrentar a un ave ya que son el mayor miedo de Hopper, eso le daría una idea. Flick le comentaría a los bichos y a su vez los bichos a la colonia que su plan para ahuyentar a los saltamontes era crear un pájaro falso. Utilizando la silueta de un ave y creando la estructura central, todas las hormigas y los bichos empezarían a construirlo. Los meses pasarían y al haber finalizado los detalles, además de comprobar que el ave se podía controlar desde dentro, las hormigas estarían listas. Por su parte los saltamontes se encontraban de vacaciones cerca de México y un grupo de ellos convencerían a Mold para hablar con Hopper. Al decirle que no había un motivo real para regresar donde las hormigas, Hopper no lo tomaría muy bien y decidiría darle una lección a quienes dudaran de él. Explicando que si una hormiga decidía revelarse ante ellos, muy pronto todas lo harían también y eso no lo podían permitir. Dándonos una de las mejores frases de toda la película. No es por la comida, es para mantenerlas alineadas, es por eso que volveré. Algo que tiene mucho más significado de lo que parecería y pronto en el análisis sabrán por qué. Las hormigas harían una celebración debido a tener ya lista el ave pero algo parecería haber cambiado con el tiempo. Resulta que los bichos se habían encariñado con las hormigas y el estilo de vida por lo que intentarían quedarse con ellas. Desafortunadamente para los protagonistas, en ese mismo momento Pity aparecería ya que estaba buscando a los bichos para contratarlos de nuevo. Es debido a ello que las hormigas descubrirían la verdad respecto a los guerreros y también que Flick les había mentido. Estando decepcionadas, tanto Ata como la reina les dirían a los bichos que se fueran y al mismo tiempo desterrarían a Flick por su traición. Una vez había llegado el invierno, los saltamontes arribarían al lugar de las hormigas de manera increíblemente intimidante. Esta vez la amenaza de Hopper sería mucho más seria ya que las hormigas estarían obligadas a recolectar hasta el último grano sin descansar. Además de quedarse con la reina para asegurarse que ninguna hormiga intentase escapar. Dot y las demás exploradoras se esconderían dentro de un tallo en donde ella escucharía a dos saltamontes hablar sobre los planes de Hopper. Resulta que una vez las hormigas terminaran de recolectar el grano, Hopper mataría a la reina para recordarles que él estaba al mando. Al escuchar esto, Dot saldría a buscar ayuda aunque por gracia del destino se toparía con Timbal por lo que tendría que escapar de él. Huyendo por todas las plantas y a punto de caer hacia el abismo, Dot terminaría salvándose en el momento vital por aprender a volar. Al mismo tiempo y a pesar de que los bichos intentarían animar a Flick, no sería hasta que Dot los encuentra que finalmente decidiría escuchar. Dot le contaría los planes de Hopper y la situación que vivían las hormigas pero aún no lo haría cambiar de parecer. Al darle más confianza en sí mismo por parte de los bichos y el mismo mensaje que le dio Dot con la semilla finalmente convencerían a Flick. Los bichos regresarían hacia el hormiguero con la excusa de tener un espectáculo preparado para los saltamontes por parte de Atta. Mientras ellos estaban disfrutando de los actos de los bichos, las hormigas exploradoras se prepararían para abordar el ave. Manny y Gypsy tendrían planeado rescatar a la reina mediante un truco de magia en la que cambiarían lugares si ella se escondería. Hopper notaría el escape de la reina por lo que al estar por atacar, las hormigas liberarían al ave pilotándola desde dentro. La colonia y los bichos fingirían tener pánico mientras que los saltamontes se asustarían de verdad por lo que algunos escaparían. Buscando convencer a Hopper del peligro, los bichos pretenderían haber sido heridos por el ave aunque no todos serían buenas noticias. Como se imaginarán, Pity, quien había sido encerrado por los bichos, se liberaría ya que el ave chocó con la caja donde estaba. Al prenderle fuego, las hormigas exploradoras tendrían que evacuar lo que haría que el pájaro chocara y Hopper descubriría la verdad. Capturando a Dot, Hopper buscaría a quien había sido responsable, por lo que para evitar que lastimara a Atta, Flick asumiría que fue su idea. Hopper lo ordenaría a Timbal atacar a Flick y para hacer una película infantil, la paliza sería considerablemente violenta. A pesar de que Hopper les advertiría a las demás hormigas, Flick alzaría la voz por todas y cada una de ellas. Haciéndoles saber que ellas habían logrado grandes cosas y que eran mucho más fuertes de lo que él les hacía creer. Pero sobre todo, que no tenían por qué servirles ya que los saltamontes los necesitaban a ellos y no al revés. Cuando Hopper estaba por aniquilar a Flick, Atta se interpondría y es en ese momento que las hormigas finalmente entenderían su poder. Atta le dejaría en claro que nunca más le obedecerían y la colonia junto con los bichos atacarían a los saltamontes. Todos escaparían mientras que las hormigas atraparían a Hopper para colocarlo en el cañón y mandarlo a volar. La lluvia provocada por el invierno interrumpiría el momento de gloria por lo que Hopper tendría muy en claro cómo escapar. Al ser disparado por el cañón, este capturaría a Flick para llevárselo con el objetivo de asesinarlo. Si bien los bichos intentarían rescatarlo, estos quedarían atorados en las ramas, pero afortunadamente Tock y Ro lograron cortarle una antena. Atta alcanzaría a rescatar a Flick, por lo que ahora Hopper empezaría a perseguirlos mientras se dirigían a un lugar en específico. Flick le diría a Atta que se escondiera antes de que Hopper los encontrara, por lo que ahora era momento de rendir cuentas. Hopper le amenazaría diciéndole que el próximo año sería mucho peor hasta que finalmente descubrimos la razón por la que Flick lo llevó a dicho lugar. Al ver a la B, Hopper pensaría que se trataba de un truco de Flick nuevamente hasta que ésta termina atrapándolo. Dándonos una de las muertes más crudas pero realistas para un villano de Pixar. Ya que el mayor terror de Hopper siempre fueron las aves, por lo que no hay mejor manera de morir que ser el alimento para ellas. Al ya no tener que servirle a los saltamontes, las cosas en la colonia cambiarían de manera significativa empezando por una celebración. Los bichos tendrían que prepararse para partir al circo una vez más y por ende se despedirían de Flick y Atta. Las hormigas le mostrarían su gratitud a Flick al mismo tiempo que Atta heredaría la corona de reina y Dot la de princesa. Además en la colonia después de mucho tiempo las hormigas empezarían a utilizar los inventos de Flick. Concluyendo todo en la despedida del grupo de bichos, Flick y Atta quedando juntos y las hormigas llevando una vida feliz. Y es así como termina esta historia. Por lo que ahora créanme que tenemos muchísimo para analizar sobre este largometraje animado, su villano y profunda crítica social. La película tiene elementos sorpresivamente oscuros para estar dirigida a un público infantil. Pero antes de abarcar al villano y el mensaje que es lo que todo el mundo siempre hace, vamos a variar un poco. Al darle un vistazo a la historia, Dot es un personaje que me terminó gustando bastante más de lo que esperaba. A diferencia de todas las demás hormigas, Dot fue la única que siempre confió en Flick y no lo trató de mala manera. Siendo sorpresivo que nunca sucumbió ante la presión social por ser amiga de él tomando en cuenta que es todavía una niña. Lo que inició como un problema para ella al ser pequeña y no saber volar terminaría siendo su mayor aporte para la trama. No por nada el mensaje que le dio Flick al inicio de la película, Dot lo entendería perfectamente y no solo eso. Ya que fue eso mismo lo que terminaría convenciendo a Flick de regresar, puesto que con el solo hecho de haber llegado hasta allí, Dot le demostró que su mensaje le había ayudado a ella y que al haber tenido razón, sus palabras habían tenido un impacto positivo en su vida. De cierta manera, el crecimiento de Dot no sería muy diferente al que llevaría a Flick a entender el verdadero valor de cada una de sus compañeras. Algo que abarcaremos un poquito más adelante. A través de la historia vemos como Dot va superando cada una de las limitantes que al principio no le permitían saber de lo que era capaz. No por nada haber tomado la iniciativa en el grupo de exploradoras y ayudar a Flick a controlar el ave son excelentes ejemplos. Al haber sido líder de un pequeño grupo, se siente natural que dicho personaje terminara como una digna sucesora al trono igual que su hermana. Hablando de Ata, esta me parece también un muy buen personaje cuya mayor preocupación está en la presión por no equivocarse. No por nada ella debe cargar con el peso de su antecesora teniendo unos zapatos muy grandes que tendrá que llenar. Aunque no lo parezca, las inseguridades que tiene durante toda la película nos permiten observar el cambio que tendrá que atravesar. Una de mis escenas favoritas es aquella en la que Ata le confiesa a Flick que sabe muy bien que la mayoría de las hormigas juzgan sus decisiones. Que el sentirse observada le hace parecer que todos están esperando que se equivoque. Y es precisamente en ese momento que Ata se da cuenta que durante todo ese tiempo ella había proyectado sus inseguridades sobre Flick. No por nada cuando Flick llegó con los bichos, Ata parecía no alegrarse por una aparentemente buena noticia sino todo lo contrario. Es como si quisiera que Flick no lo hubiera conseguido incluso si ello implicara que no tuvieran una protección real contra los saltamontes. Fue a partir de entonces que Ata no solo empezaría a tratar mejor a Flick sino que le daría un voto de confianza. Es precisamente por ello que al momento de descubrir la verdad se siente un impacto verdadero que provoca un dilema entre ambos. A pesar de todo el cambio por el que pasa Ata le permite olvidar el pasado y centrarse en lo realmente importante que es salvar a la reina. Es por ello que al regresar Flick Ata es la primera en entender el mensaje y llegando incluso a arriesgar la vida por él. De hecho no es sino hasta que Hopper amenaza a Ata que las hormigas deciden rebelarse. Además haberse visto en la necesidad de asumir el trono en una situación complicada como lo era tener que servirle a los saltamontes fue lo más interesante. Ya que tener que tomar decisiones difíciles, asumir la responsabilidad en nombre de la colonia y haberse arriesgado por los demás es lo que hace un verdadero líder. Terminando Ata como la reina y Dot como la princesa me parece un final bastante satisfactorio para una historia de dos hermanas. Por su parte Flick es un protagonista con el que realmente se llega a sentir una empatía genuina. Teniendo siempre buenas intenciones pero siendo incomprendido por los demás es fácil ponerse en sus zapatos y entender su situación. Algo muy parecido a otros personajes como Flint de Lluvia de Hamburguesas que buscan ayudar con sus inventos aunque terminen causando problemas. Aún así a diferencia de muchos protagonistas Flick no actúa ni toma riesgos dejándose llevar por la culpa. Cuando las hormigas deciden su sentencia el mismo propone la idea de reunir a un grupo de bichos que los proteja pero no porque fuera su responsabilidad. Flick lo hace de buena fe ya que sabe que es muy peligroso salir pero igualmente está dispuesto a hacerlo por la colonia. Flick es una de las pocas hormigas conscientes de que no deberían recolectar comida para los saltamontes. Pero parte del desarrollo del personaje se basa en que al principio buscaba una manera de agilizar el proceso para hacerlo más rápido. Es decir aceptaba un destino que se le había asignado a él y a las demás hormigas incluso si no estaba muy de acuerdo. Al final de la película Flick no solo ya no busca una manera de reducir el esfuerzo sino que está totalmente en contra de siquiera considerarlo. Llegando a tal punto de proteger a Ata incluso si eso conllevaba a que tuviera que pagar el precio con su vida. Por lo general la mayoría de las equivocaciones que comete Flick fueron debido a no querer sentir el rechazo por parte de los demás nuevamente. No por nada al haber reunido a los bichos fue posiblemente la primera vez que los demás le brindaron la aceptación que tanto buscaba. El no reconocer que había cometido un error lo llevó a un efecto bola de nieve en el que cada mentira iba siendo una mentira mayor. Pero eventualmente sus acciones le permitirían redimirse y al mismo tiempo descubrir que su verdadero valor no era el que otros le daban. Sus inventos eran realmente útiles a pesar de lo que dijeran las otras hormigas. Su esfuerzo por conseguir a los bichos fue un éxito a pesar de que nadie además de Dot confiaran en él. Las cosas que podían hacer las hormigas eran mucho más de lo que Hopper y los saltamontes creían en realidad. No quiero extenderme mucho porque todavía falta el villano y no quiero que el video dure media hora. Hopper es definitivamente uno de los mejores villanos de Pixar y de las películas animadas en general por una infinidad de razones. Desde la primera escena podemos entender el papel que cumple este personaje y cómo afectará en la trama. Algo que me encanta de Hopper es que sabe manipular perfectamente un factor psicológico por sobre sus víctimas. No por nada les hace creer a las hormigas que les está dando una oportunidad por ser benevolente cuando la realidad es todo lo contrario. Hopper sabe dar una amenaza disfrazada de compasión manipulándolas sin darle chance a ninguna de darse cuenta de la verdad. Además de saber identificar el punto débil de Ata al hacerle pensar que no está haciendo un buen trabajo. Ya que al tener amordazada a su líder tiene absoluto control sobre las hormigas lo cual se puede ver incluso desde la presentación. Seguramente la escena más importante para este personaje es aquella en la que explica la verdadera razón del por qué hace lo que hace. Y es que mucha gente le da crédito únicamente a la frase de mantener alineadas a las hormigas la cual sí lo merece pero hay mucho más. Al darse cuenta Hopper que un pequeño grupo de saltamontes estaban pensando en desertar inmediatamente toma acción. Al explicar Hopper que si una hormiga se revela todas lo harán y deberán despedirse de su estilo de vida podemos entender la situación. Hopper sabe que si sus secuaces se empiezan a dudar pronto empezarán a cuestionar y posiblemente dejarán de temerle. Por lo que debe de hacer todo lo que sea necesario para eliminar esa pequeña semilla de duda e incluso si eso conlleva deshacerse de dichos saltamontes. Hopper es tan metódico que al mismo tiempo que explica por qué las hormigas deben someterse ante él les está dando el mismo mensaje a sus hombres. A diferencia de un antagonista Hopper es un villano como tal ya que está consciente de que no necesita lo que le demanda a las hormigas. Lo hace por pura maldad ya que en su mente tiene el legítimo derecho a hacerlo sin importar lo que haga falta. No por nada Hopper estaba dispuesto a matar a la reina con el único objetivo de imponer su dominio y hacerle saber que él estaba al mando. Sádico, frío, metódico, manipulador y violento son cualidades que uno se sorprendería de ver en un villano de una película infantil. A pesar de ello algo que me encanta de Hopper es que no es un personaje invencible. Hopper siente miedo y como tal su derrota se siente ejecutada perfectamente especialmente por el presagio que se da al inicio de la película. Al tener un terror y pánico extremo por las aves, haber hecho que su muerte fuera por una la hace bastante sobresaliente. En otras películas usualmente los villanos mueren de una manera violenta pero instantánea. Aquí el sufrimiento de Hopper se prolonga y se puede sentir el miedo y el trauma psicológico que provoca en él. Concluyendo en una muerte natural por ser el ciclo de la vida y en palabras del mismo Hopper el orden natural de las cosas. La película en general trata de manera sutil una crítica social en la cual las hormigas representan a una clase oprimida. Una minoría que toda su vida se ha visto en una situación que la ha tratado de muy mala manera. Siendo Hopper y los saltamontes la representación del lado despiadado que lo provoca. A pesar de ello dando un bonito mensaje respecto a que la unión hace la fuerza. Que un individuo puede hacer una diferencia si decide ayudar a los demás. Y que no importa que tan pequeño sea uno ya que aún así se pueden lograr grandes cosas. Sin duda una película mucho mejor de lo que varios la recordábamos y un interesante giro para un estudio de películas animadas. Apreciaría muchísimo si pudieran compartir el video con más gente que le gusten las películas de nuestra infancia. Así como también seguirme en todas las redes sociales que tendrán abajo en la descripción. Especialmente porque estamos increíblemente cerca de llegar al millón de suscriptores. Se cuidan gente, nos veremos pronto.